Yo lo manifesté de un principio de que son situaciones que solamente ellos conocen la realidad del porqué de tomar una determinación. Yo en su momento también hice algo parecido porque tenía mis motivos y no voy a entrar a cuestionar lo que sí podría decir de que es lamentable porque son dos jugadores de jerarquía que han renunciado y no hay ninguna duda que van a hacer falta.